Camisa coloradita Traía la morenita De quien yo me enamoré Yo le daba miraditas Me devolvía sonrisitas De ella no me olvidaré Quisiera que fuera pronto Cuando la vuelva a mirar Porque la llevo en el fondo En mi alma la hay de llevar Fue amor a primera vista Pues ya la tengo en mi lista De mi no se va a escapar Yo tengo que conquistarla Sé que no pasa al besarla De mi se va a enamorar Quisiera que fuera pronto Cuando la vuelva a mirar Porque la llevo en el fondo En mi alma la hay de llevar Música Música ¡Gracias!